Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Pos Javier Covarrubias Gurrola, subsecre de turismo de Durango Titlán. Dice que un chorro de gente que viene a las cuestiones de pasearse, turistiar. Tenemos el monitoreo de estos primeros días que lleva la feria y el periodo vacacional. Tenemos alrededor de 50 mil personas que detectamos que han llegado y que son estrictamente turistas. Las cifras nos las respalda justamente el tema, el porcentaje de la ocupación hotelera en los hoteles. Ya lo estoy viendo con el brazo derecho levantado y diciendo. La ocupación hotelera en los hoteles. Bueno, nada más que la idea es tuya para que luego no digas. La ocupación hotelera de las habitaciones, perdón, y justamente. Está bien, diga lo que sea y acabemos de una vez. Pues muy contentos los hoteleros de los hoteles. De las habitaciones, perdón. Así no era. Bueno, mucho ruido y poco chicharrón. Decía una humilde comerciante de artesanías del centro histórico. Pues sí, mucho turista, ¿verdad? Sí, le baja las ventas. Anda mucho turística, pero no compra. No, no compra nada. No. Sí, lo damos más barato cuando no vendimos nada y lo damos más barato. Sí, porque como los materiales están muy caros, ni precio de material no sacamos nada. Y el volumen de ventas sigue disminuyendo. ¿Y qué han hecho ustedes para mejorar eso? Nada. Bien dicen que la felicidad no es completa. Mientras uno celebran las reformas, como don Rubén Escajeda, diputado federal, Pritukis, que está contentísimo. Efectivamente, en principio venía muy agresiva. Venía siempre buscando privilegiar el texto constitucional que habla de que la tierra y los hidrocarburos son potestad del Estado. Y le da el reconocimiento a quien reconocimiento merece. Con la gran voluntad de los funcionarios del gobierno del presidente Peña, particularmente el secretario de Energía, pudimos encontrar importantes acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Para cuidar que nuestros campesinos, los dueños de las tierras, de los ejidos, estén a salvo. Me ha salvado la vida. ¿Por poco te ahogas? Sí, no me siento bien. ¿Quieres un vaso de agua? No, no me hables de agua. Estoy calado hasta los huesos. Pues sí, pero el diputado estatal panista Ricardo del Rivero dice que no ni menciona a los del PAN. Si los del PAN son los autores intelectuales. Los que pusieron el ejemplo también de no poner trabas. Casi, casi, casi una oposición que no se opone. Ahora que esas reformas están caminando es gracias a la voluntad de Acción Nacional. Gracias a que esas reformas son reformas que llevan mucho del ADN de Acción Nacional y que finalmente son reformas que necesita el país y no que necesitan los partidos políticos. Gracias, que Dios se lo pague. Hijitos, miren a este señor y respétenlo como si fuera su padre. No, oiga, no. No diga eso porque se prestan malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. Precisamente ningún partido debe ponerse el sombrero que no le corresponde. Por favor, el sombrero. El sombrero no me la sé. Me sé la bikina, amor perdido y de que te quiero, te quiero. Que te quites el sombrero. Yo valé, que que no se anden adornando. Pues la verdad es que los partidos solamente sirven. Va a estar como boiler descompuesto. Disney, Disney, digo usted. Si no, ¿de dónde saldría tanto lampareado con el beso en el pescuezo? Pelada o rasurada, champú de huevos, loción de chícharo, tamarindo, limón, guanábana, chicles, chocolates, paletas, cacahuates, garapiñados.